A mí me parece muy bueno, la verdad, que Chicho está haciendo esa campaña con Alianza y lo felicito que haya ganado el torneo de apertura, la verdad, porque es un técnico peruano y si tú comienzas a repasar los nombres de los técnicos peruanos en los equipos, hasta el año pasado estaba yo metido ahí con ellos, con Franco, con Wilmar, con Roberto, bueno, ahora Chicho se ha sumado y alguno más que por ahí me olvido, pero no somos muchos los que estábamos. Pero los números de Chicho hacen cerrar la boca a cualquiera que pueda opinar lo contrario.